I-1-1, hay movimiento en el pasillo del segundo visto. Respiro, derecha. Dominio. Capturen y defiendan las posiciones. Estamos tomando alfa. Ahí, enemigo en el patio. Bravo, llevamos la delantera. Estamos en Bravo en la espera. Estamos tomando Bravo. Tenemos Bravo. ¡Nos disparan! ¡Ayúdanos a tu buena! ¡Te necesitan en Bravo! ¡Te necesitan en Bravo! ¡Te necesitan en Bravo! ¡Te necesitan en Bravo! ¡Perdimos, Bravo! ¡Te necesitan en Bravo! ¡Asegurándose! ¡Conseguimos, Charlie! ¡Enemigo en el patio! ¡ UH! ¡Conseguimos,اه! ¡Misil de crucero aliado lanzado! ¡Asegurar Grandchildren! Estamos en Bravo en espera Conseguimos Bravo Tengo un radar personal listo para escoltar Ayudas a mi compañero Perdemos B Perdemos Bravo Estamos tomando Bravo Tengo un radar personal listo para escoltar Capturamos Bravo Los hostiles están tomando Bravo Necesito refuerzos en Bravo Colocando carga Cúbrete Estamos tomando alfa El enemigo tiene dos objetivos Conseguimos alfa Enemigo en espacio Estamos tomando Bravo Perdimos Charlie Tenemos Bravo Los hostiles tienen Bravo Contacto, enemigo en espacio Asegurando Asegurando Los hostiles están armados Asegurando B Perdimos Charlie Bravo asegurado Ayuda a su equipo en alfa Recargando Recargando Perdimos alfa Asegurando alfa Enemigos en la zona Conseguimos alfa Conseguimos alfa Enemigos en la tierra Necesito refuerzos en alfa Estamos a medio camino Sigan presos Estamos tomando Charlie Tenemos todos los objetivos Tenemos todos los objetivos ¡Aaah! 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 ¡Se están disparando! ¡Aaah! ¡Aaah! Tengo un radar personal listo para escoltarnos ¡Aaah! 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 ¡La mensenbra tiene chicken schöis listo para el lanzamiento! ¡Que amén hombre! Te necesitan en B Tenemos dos Tenemos la ventaja ¡Vamos ¡Fuegan! ¡YouDidnete! Asegurando A. Tenemos todos los puntos. ¡Defiéndanle! ¡Vayan! ¡Te necesitan en Z! ¡Ataque de racimo enemigo en camino! ¡Cúbreme! ¡Perdimos Z! A ver que de racimo ha liado el camino. A ver que de racimo ha liado el camino. Tenemos dos. Tenemos una ventaja. A ver que de racimo ha liado el camino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!